Un saludo para todos los padres que forman parte de esta familia del Ministerio de Gobernación. En este día espero que ustedes la estén pasando muy bien y que tengan la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante. En esta doble labor que desarrollan como servidores públicos, pero también como líderes de un hogar, a través del cual inculcan valores, principios a toda una familia, lo cual se ve representado en la construcción de un mejor país. Dios los bendiga, que les dé mucha felicidad en este día, que puedan compartir con sus compañeros, compañeras de trabajo, pero especialmente con esa familia que les da la fuerza para seguir adelante. ¡Gracias!